hey qué tal amigos yo soy charlypein98 y esta vez tenemos un vídeo tutorial de Horizon Forbidden West bueno básicamente en este vídeo les voy a enseñar cómo pasar las reuniones de reliquias para obtener esta arma legendaria retorno del ancestro les voy a mostrar la ubicación y cómo pasar cada una de las reuniones de reliquias son 8 reuniones de reliquias más una misión extra cuando completas las 8 reuniones de reliquias te la dan, bueno les voy a mostrar el mapa bueno les voy a mostrar el mapa el objetivo de pasar esta reunión de reliquias es agarrar el ordenamiento lo que está adentro si no tomas el ordenamiento no vas a obtener la arma legendaria necesitas agarrarlo las reuniones de reliquias son un acertijo que tienes que resolver a menudo te pide un módulo de acceso y un código les voy a mostrar la ubicación ahora de las reuniones de reliquias aquí está esta y ante la reliquias la intimidación va a estar sacando vamos acá le mostré cómo pasarlo está esta caja aquí la mueves a ver a ver lo acercas un poco para acá por esta ahora lo sueltas subes una caja saltas acá aquí te pide bueno aquí dice requiere un módulo de acceso lo tenemos que buscar y aquí requiere un módulo de acceso para abrir la puerta y luego viene el código que te pide acá primero tenemos que buscar el módulo de acceso va a estar acá no estás acá en la puerta ya estás arriba va a estar acá agarras impulso vas 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 y saltas hasta allá con impulso tienes que ir con impulso tienes que ir con impulso y te bajas aquí primero escaneas esto le das ver en la libreta bajas 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 aquí estaría el código 1705 es el código que tenemos que poner en la puerta el código de la puerta cerrada pero todavía me falta el módulo de acceso encontramos el código ahora escaneas acá arriba aquí arriba escaneas eso también y usas el gancho lo jalas jalas eso también lo vas jalando bueno una vez ya he hecho esas dos cosas está acá que ya abriste eso y jalaste con el gancho esto también te das la vuelta aquí estaría la caja pones el gancho lo analizas primero sacas el gancho lo jalas lo jalas se enganchó se enganchó ahora mueves esta caja cerca de donde abrimos eso ahora puedes subir te metes acá te metes allí ya bajaste nos agarramos esto primero ya te vas acá te vas acá aún más abajo una vez estando acá giras a la derecha y aquí escanea y aquí escaneas pero papá escaneas aquí está escaneas eso ahí eso que está ahí ese punto azul ahora lo jalas con el gancho va papá ya cayó eso ahora regresamos por donde vinimos no bueno una vez saliendo de acá escaneas esto y lo jalas con el gancho va papá si se engancha ya cayó bueno tenemos que saltar el cebollo no tenemos que caer va papá lo pasamos ahora esta caja la metemos allí en el cebollo que acabamos de hacer y la vas moviendo la mueves hasta el fondo hasta donde se puede estas escaleras que van acá hasta acá aquí subes bueno no te lo permitió pero vas a subir de todas formas a ver a ver a ver vaya logramos subir llegamos a subir solo habría que intentarlo agarramos esto una vez estando acá arriba no te vas por acá por ese lado vienes por acá saltaste y aquí estaría ya recoge llave de habitación de hotel dice ya tenemos el módulo de acceso ahora simplemente te baja ¿no? te bajas te bajas te bajas te regresas donde estaba es el modo más fácil de hacerlo este es el modo más fácil ya obtuviste el módulo de acceso ahora estás donde empezaste ¿no? ya obtuviste lo que querías bueno una vez estando acá insertamos la llave de habitación del hotel o sea el módulo de acceso que ya obtuvimos ponemos con triángulo y aquí te pide un código ¿no? va lo dejamos bueno ahora para encontrar el código te bajas acá ¿no? donde aparece todo esto te bajas a libreta bajas hasta aquí datos va bajando 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 sería este último este que está acá 17.05 ese es el código lo obtuviste en Reina de la Reliquia en datos le pones acá 17 a ver 17 0 5 está abierto va 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 ya la abrimos ¿qué es esta cosa? según estos datos esta cosa podría tener alguna relación con Las Vegas quizá debería regresar ahí aquí está esta reunión de Reliquia Tierra de Nadie bueno estás acá ¿no? estás aquí pero aquí vienes por acá acá entras aquí una vez estando acá sales por aquí ahora jala esto con el gancho la mueve esa caja va va ahora la mueves la mueves la mueves la mueves la mueves la mueves la dejas aquí ahora subes sobre ella saltas aquí una vez estando acá arriba ¿no? ya subiste la caja te das vuelta acá giras tienes por acá saltas aquí ahora apretas el reban retrocedes un poco retrocedes ya se abrió agarramos esto ahora bajamos una vez estando aquí abajo jala esto lo jala lo jala ahora giras acá giras a la derecha agarramos esto primero y abres esto también una vez están acá ya abrió ya abrió entramos entramos quitar célula de energía la quitamos la célula de energía nos la llevamos la llevamos para acá la llevamos por acá te metas aquí y la pones a cargar insertar célula de energía dice la vamos a insertar una vez hecho esto te vienes por acá aquí al agua y brincas allá ya te subiste pero te vas hasta el fondo y jalas esa caja con el gancho y la jalas te vienes acá para jalarla por ese lado jala la jalas no se va a mover si se va a mover si se va a mover va va la jalas tienen que jalar no vaya cayó 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 vaya 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 el objetivo es que no se moje la célula de energía se puede dañar por el agua ahí está lo soltamos ahora quita la célula de energía que pusiste está cargada la pones acá ahora la vas a jalar ¿no? con el gancho la mueve la mueve la mueve la mueve la mueve vaya 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 vamos a ver un poquito más porque se puede caer Vamos a recoger la célula de energía ahora La pones aquí Inyectar Célula de energía Bueno, aquí escaneamos esto Que venía haciendo el código El código es 2204 Es el código de la puerta Fuera mueve esto Ya en la parte final prácticamente Ya Se terminó, lo dejas acá Lo dejas acá, ¿no? Subes aquí Bueno, no se cayó Se cayó, pero no pasa nada Va, ya llegamos Ya llegamos Aquí está la puerta, ¿no? Y aquí Introducir código, dice El código que nos acaban de dar Que es 2204 Ya está pasado el nivel Ya abrimos la puerta, ya está pasado Recoge Ornamentos Dice Esto sirve para Para obtener una arma legendaria Para eso tiene que agarrar siempre el ornamento Cada vez que abres una puerta No de estas Siempre agarra El ornamento Creo que así se pronuncia, ¿no? Ya pasó Y una terraliquia Vos te has ahogado Para pasarle Lo primero que haces Estás aquí, ¿no? Estás acá en esta zona Estás entrando Te vayas acá Te vas, te vas acá Vas, vas, vas Y mueves esto Mueve el vagón este Ahora va el vagón Ahora le voy a soltar Cambiar vía derecha, dice Le cambia Dice que el interruptor controla las vías Va, 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 va Ahora le empujas Ya cambiaste Las vías Lo vas empujando Lo vas empujando Hasta llegar hasta el fondo Una vez ya que cambiaste las vías ¿No? Listo Ya, ya, ya Ya llegaste acá Ahora te subes aquí Por eso subes acá arriba Agarramos esto Y saltas acá ¿Te acuerdas de estar por acá? Recoge llave De oficina De almacén, dice Ya tenemos el módulo de acceso Lo que necesitamos para Bueno, una De las partes que necesitamos Para abrir la puerta Saltaste acá Ahora le tiras una flecha Allá A esto le tiras una flecha Ya bajaste las calderas ¿No? Ahora saltas aquí Vas, vas, vas Y vas Bueno, estando acá Te pones aquí Para insertar llave De oficina de almacén Triángulo Muy bien Ahora vamos a introducir el código Necesita un código El cual es 19 23 ¿Ya se abrió? Una vez estando acá Saltas Ya saltaste Ya hasta acá Abres esto Esto lo tienes que abrir Enciende el fogata, dice Va, va, va Ya abriste esto Ahora tienes que cerrar el vagón Este que te dejaste acá Lo retrocedes Le damos Le damos Le damos El vagón Lo retrocedes Hace donde estaba antes Hasta aquí llegó Espera, espera, espera Suelta, suelta Ahora cambia esto Las vías ya están alineadas Con la parte curva Cambiamos las vías ya Ahora le empujas de nuevo Ya cambiaste las vías Ahora va a ir hacia el otro lado Ya no vamos Hace donde íbamos antes Como ya se dieron cuenta Va hacia acá Lo que abrimos Donde estaba ahí Para eso sirvió todo Para meter este vagón aquí Bien Palos soltás Te subes Vasos acá también Va, vaya ya Lo lograste Lo conseguí Recoger Ornamentos Es para esto que Hicimos todo eso también El código De la puerta Y todo eso Para recoger Ornamentos Esto sirve Para obtener Un arma legendaria Recogemos con triángulos Siempre recógelo Tienes que recoger Y ya estaría Pasado todo Aquí está esta Arriba de reliquia Anhelo seco Bueno, estás acá, ¿no? En la entrada Metes Vas, vas, vas El anhelo seco Lo tenemos que pasar Vamos a ver cómo lo paso O cómo va a pasarlo Mejor dicho Le pegamos a esto Y ya se vería Esto de acá Cuando aprieta R1 Y ya se vería Es para sacar Esta caja La sacas de acá La llevas Hasta el fondo La ves acá Lo vas a soltar Y sube, sube Sube acá Bueno, agarramos esto primero Cuando vas estando aquí arriba Giras esto Abrir puertas de seguridad Si lo giramos Bueno Tienes que ir rápido Porque se va a hacer la puerta Me sorprende Que todavía funcione Es que ir rápido Se cierra Ya ese arroyo Se cerró Está cerrándose Ahora Sacas el gancho No veo nada Para encajar mi gancho Si, si, si Allí Le escaneas, ¿no? Tiras eso Agarramos esto De acá Una vez hecho eso Lo jalas con el gancho A ver, a verlo Ajalando Acostando ¿Estás cortando? Va, va, va Ya habíamos Roto las rocas esas Entonces nos dejó Se me estaba complicando Pero ya lo logramos Lo jalas con el gancho Lo jalas con el gancho Lo jalas con el gancho Gancho, dije gancho Gancho Ya está el segundo Porque falta este Una vez yo he hecho eso, ¿no? Te subes acá Y saltas aquí Vas, vas Recoge llaves De mantenimiento Repositorio Un módulo de acceso Aquí tenemos el módulo de acceso En la puerta Para abrirla Necesitamos eso Y acá no te va a dejar No te va a dejar avanzar Ya, vamos a ver Te lo voy a mostrar Acá no te va a dejar No te va a dejar Se va a caer Lo voy a mostrar Para mostrárselo Se va a caer Entonces tienes que ir A dar la vuelta Entonces tienes que irte acá A esta puerta Que ya agarramos El módulo de acceso Solo necesitamos abrirla En este caso Necesitamos código Solo se abre ya sola Con el módulo de acceso Una vez estando acá Le voy a escanear aquí Y lo jalas Ahora subes Aquí vas a caer, ¿no? Estás a la derecha Aquí te caes Si vienes por aquí Y estábamos acá, ¿no? Tenemos esto Aperta el rededor Ahí, obviamente Ahora te alejas Te alejas Te alejas No hay detrás O sales Y estábamos donde estábamos antes Ahora tienes que abrir La puerta de nuevo Ahora van a entender por qué Porque tienes que mover El vagón ese rápido Tienes que moverlo rápido Rápido, rápido Que quede en medio En medio En medio, en medio Tienes que ir Allí Que no pase de allí Es para subir Donde nos caímos Subes por acá Vas Vas acá Soltas Una vez estando acá Escaneas esto Dos alas Con el gancho Dos alas, ¿no? Te abriste eso Te la abriste, ¿no? El objetivo, obviamente Obtener el tornamento Que es esto Recoger el tornamento Y ya se pasaría todo Rellón de reliquia Completada Anhelo seco Y ya lo completamos Vamos a por acá Siempre el objetivo Obviamente Recoger el tornamento Por La arma legendaria Aquí está la otra Un mino de reliquia Carrera salvaje Que Esto en español Castellano Esto lo actualizaron Pero se llama Corredor a raso En español latino Esto lo actualizaron Bueno, aquí es donde estamos, ¿no? Entras Analizas eso Dos alas Con L2 y R1 Te digo Con L2 y R2 Perdón, ahí Una vez ya He hecho eso Tiene acá Dos alas, ¿no? Dos alas ¿También? A ver, a ver, a ver Vamos a ver un poquito La caja Ahora te subes a ella Para saltar aquí Una vez estando acá Te subes por aquí Va subiendo Me la bajas Ya batiste la vuelta Por acá, ¿no? Ya caíste Ya caíste Ahora Encender Fulgorita Dice Encenderé esto Lo dejamos un poco Ya una vez hecho eso Te metes acá, ¿no? Llegas esta caja para allá La metes donde estaba Bueno Como no dejó aquí Tenemos que jalar eso No Lo jalas, lo jalas, lo jalas Ahora sí te llevas la caja Para allá La llevas Hasta acá, hasta el fondo Hasta el fondo de acá Ahora sí puede subir A ver, a ver Agarramos esto Una vez yo estando acá Te aparece otra caja, ¿no? Tienes que mover También La mueves Va, 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 va La vas, la vas, la vas Aquí Va, va, va Si me permitió Una vez estando la caja Aquí abajo La pones acá La dejas ahí Subes, no Subes acá ¿Te das cuenta Donde subí? Para Mueve esta caja también Mueve esta caja Mueve esta caja Y la pones arriba De la otra De la que es acá Para eso ¿Qué fue lo que lo hicimos? La pones arriba De acá Una vez ya hecho eso La jalas, ¿no? La llevas, la llevas, la llevas A ver, a ver, a ver Por nuestro día Es por acá Es por acá Te metes acá La pones justamente aquí Y sube, 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 sube Funcionó Ah, ya estamos acá, ¿no? Voy a coger llave De altares Ya tenemos Ya lo tenemos Ahora Mueve esto, ¿no? Vamos a mover Para acá, para acá, para acá Ya no necesitamos Creo que puedo abrirla Y notar la llave Vamos a notar la llave Cerramos la llave Ya está listo Insertada Vamos a grabar esto Una vez estando acá Los jalas esto Entramos Esta caja Te sirve Tienes que empujar una La ponemos cerca Va, va, va Vaya, vaya, vaya Entramos Ahora las jalas, ¿no? Una de ellas Pasamos la puerta esta Que abrimos Pasamos esta La llevas La llevas La llevas La llevas A ver, a ver, a ver A ver Se buqueó, ¿qué? No Vaya, vaya, vaya A ver 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 Lo deja acá Pero sube Ya prácticamente Está pasado Aquí está El ornamento Que nos sirve Para una Arma legendaria Aquí la otra Ubicación Orienta Reliquia Calmarinas Estamos acá Andando en la Entrada Vamos acá Bajamos Es necesario Colgarse Pero bueno Bajamos De todas Formas Lo mismo Ahora Baja esta caja Hay que bajar Esta caja Una vez bajada Te vienes acá La empujas A este lado La empujando Va, va La sueltas acá Porque tienes que Abrir esto Aprietas R2 Te alejas Después de eso Obviamente Porque va a flotar Te empujas Con Esta caja La empujas La metes acá Y la pones Aquí cerca De este lado Para subir acá Saltas Encima De la caja Para subir Por acá Agarramos esto Abrir Válvula Dice La abrimos Con triángulo Va Listo 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 Voy a poner Esta caja Acá Una vez ya Hecho eso Te sumerges Para salir Para salir De ahí Ahora Sube 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 Bueno Una vez que ya has salido Te vienes acá Ves Estas calderas Que estaban allí No Guídate por ahí Aquí están las calderas Estas Te metes por acá Te metes por acá Te guías por las escalderas Una vez que salgas De Donde estábamos Antes Agarras este Recoger Llave La nascente O sea El módulo de acceso El módulo de acceso Lo que estamos acá Agarramos esto No se me da nada No Estamos aquí Bajas 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 Te saltaste Te bajas la puerta Queda la puerta Ya tenemos El módulo de acceso Ya la abrimos ¿No? Ahora tienes que sacar Esta caja La baja La empujas Una vez sacas Esta caja Tienes acá Acá Ahora sacas El gancho Y lo jalas Bueno una vez que hayas jalado la caja acá Te vienes aquí En este lado Subes, subes, subes Te quedas acá ¿No? Ahora lo jalas Listo, listo Listo, listo Porque te vienes a la escaldera esta Bueno, la escaldera, dos alas Fácil, 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 fácil Fácil Y saltas aquí Y saltas aquí Ahora sacas el gancho Va, 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 va Te logró jalar Recuerda que tienes que subirte a este poste Tienes que estar aquí Miren 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 donde estoy Salte hasta acá Porque de otra forma No lo vas a poder jalar Bueno, una vez ya jalada la caja Te subes encima de ella Y saltas a este lado que está acá Ya saltaste ahí Ahora sube, sube, sube Ya prácticamente está pasado Lo logré Y ya llegamos acá Recoger el ornamento Usted paró un arma legendaria Y ese era el objetivo Recoger el ornamento Tengo otras reliquias Bueno, dice Ruinas de reliquias completadas Está bien Aquí está la otra Ruinas de reliquias De la costa larga Bueno, estamos acá En la entrada De la costa larga Te metes aquí Te metes aquí No Aquí está el elevador Haces una derecha Una derecha Cerca del elevador Ahora te vas para acá Sube, 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 sube Va, va, sube acá Agarras esto Ahora saltas aquí Va, va, saltando Vas, vas, vas Bajas, bajas Ahora hace esto Ahora hace esto, ¿no? Una vez hecho eso Te metes Analiza con Jokey Derecho Lo jalas Una vez hecho eso Te mueves rápido Saltas al otro lado Saltas al otro lado Saltas al otro lado Bien, bien Se logró, se logró Salga al otro lado Saltamos bien Ahora Esta caja la bajas Le da a soltar La mueves, la mueves la caja Ahora Ahora la vas Va a parir a parir Una vez hecho eso Jalas la caja, ¿no? La jalas La siguen jalando todavía Ahora la empujas Va, va La jalas, la jalas Todavía Giramos, giramos La metemos en el elevador La sueltas allí Sales del elevador Te bajas Estas calderas Que están por acá Y toma esto Vamos La pones acá Va, va, va Está listo Ahora te metes en el elevador Vamos al elevador Va, va Está subiendo Va, va La sacas La caja La dejas aquí Ahora hace Una izquierda aquí Solo apenas saliendo Del elevador Y subes por acá Va, va, va Subiendo, va subiendo Ahora hace Acá Casi me caigo Bien Si estás una izquierda Ahora te Te subes Este poste Y saltas Planeas Está listo Ahora esta caja La jalas Y hace Hace esto Va, va, va Ya está abierto Ahora la metes Allí Y la tiras La tiras De acá La tira Va, ahora te bajas Pides el elevador Llamar el elevador Dice Lo llamamos Metemos la caja Ahí Metemos la caja Que lo sueltas Sal del elevador No te subes Por el momento Ahora te vienes acá Hace una izquierda Subes por aquí Si ustedes Es calderas No Ahora te vienes Para acá Como pueden ver ¿Dónde está? Va, va, va Ahora esta caja La tiras acá La tiraste ahí Ahora te bajas Ahora sí puedes Usar el elevador Usar el elevador Sube, sube, sube La caja esta Va, va, va Ya está listo Ahora saca esta caja Un poquito acá Cerquita, cerquita Acá cerca Le damos un poquito Le damos un poquito Cerca el elevador Ahora subes Va, ya está listo Casi Solo tienes que saltar Allá Va, va Sube, sube, sube Y ya estaría Pasado Ya estaría pasado Ya agarramos Un ornamento Que sirve para Una arma legendaria Y la última De ocho Ruino Terraliquia Ruino Terraliquia Isla De las Agujas Sube, sube, sube Va subiendo Vas, vas, vas Ya llegaste ¿No? Acá Ahora haces una izquierda Ahora una derecha Giras acá De nuevo Te bajas del fondo Te bajas del fondo Te metes acá Te metes acá Esto no le hagas caso Analizas Y jalas A ver, a ver Trepas, trepas, trepas Va, baja De una derecha Acá Caes Ya se ve Esto Va Te leas un poco Te puede Hacer daño Una vez saliendo De acá ¿No? De la puerta Giras acá A la izquierda Y agarras esto Ahora sale Sáltele por acá Giras a la derecha Aquí Lo cargas Aquí lo cargas Creo que puedo Llegar al elevador Ahora la quitas Te la llevas Y le pones al elevador Sale de acá Hasta el fondo Hasta el fondo sale Tiene que ser rápido Pero así Lo pones acá Ahora sí Te metes al elevador Que ya funciona Le damos Le damos A usar el elevador Esperamos que baje Ahora sí Salimos No prestamos atención A esto Jalamos la caja Es lo que tenemos que hacer Dar la caja La sigue jalando Sigue jalando Ahora sí La llevas La coges Agarras la caja Y la metes aquí Le metes al agua Ahí cerquita A la derecha A la derecha Si se pudieron fijar Si se dieron cuenta La saqué de ahí Y la metí al lado De acá Ahora sales acá Saltas aquí Ya que no puedes jalar La caja Porque está en el agua No la puedes jalar Tienes que meter aquí Ahora lo jalas Va a ver Y lo dejas No saltas encima De la caja Salta encima De la caja Dije Ahora Vamos a agarrar Estas flechas Estiras allá A esa escalera Está allí A esto Estiras Para que caiga Ya cayó Ahora le pegas A esto Vaya Está listo Ya se quitó eso Ahora te metes Y ya haces una izquierda Acá Sales acá A apenas salir Ahora haces una derecha Buscando hacia la escalera Sube, sube, sube Sube, sube Saltas acá Hay que saltar aquí cerca Pero no me deja Va, se logró Agarramos esto El módulo de acceso Lo agarramos Me faltan las dos partes Ahora solo No te digas Te digas Te digas de allí No Te muestro Te digas Y te vas para acá Haces una izquierda Una izquierda Ahora te metes aquí Una vez estando aquí Te subiste acá Te metes aquí Una vez estando aquí Te vienes acá Pones el módulo de acceso Ahora para abrir la puerta Necesitas introducir el código El código es Dos Uno Cero Nueve Uno Cero Nueve Y se abriría Ahí dice el código Para que lo vean Ese es el código Se lo estoy mostrando Para que lo puedan Obtener más fácil Ya Se abrió Ahora agarramos el ornamento Que está acá adentro Que nos sirve Para el arma legendaria Siempre hay que agarrar El ornamento Contiene datos Una vez completada Las ocho reinas De reliquia Te va a dar una misión Justamente acá Tienes que ir Hablar con Stommer Hablas con Stommer Y él te va a mandar A buscar el último Ornamento Que es lo que necesitas Para obtener el arma legendaria Y luego te regresas Con Stommer Y él te va a dar El arma legendaria Cuando ya hayas Obtenido el ornamento Lo que tienes que hacer Es hablar con Stommer Primero Ya hablé con él Stommer está justo aquí Ahora le voy a enseñar A donde tienes que ir Bueno una vez hecho eso Te vienes por acá Bajas Te vienes aquí Lo usas Y aquí vas bajando Te vienes, te vienes Te vienes Y bajas, ¿no? Ya bajas Entonces aquí subes acá Tienes cuenta Me viene a la derecha Una vez estando acá Te vienes aquí Hacia una izquierda Se vieron cuenta Te vienes a la derecha Baja aquí Una vez estando acá Les voy a dar una pista ¿No? Para encontrar El ornamento En noches brillantes Tienes que guiarte Por donde diga Sushi bar Diga sushi bar ¿Qué vienes por acá? Hacia una pista Donde está sushi bar Tienes aquí Te vienes por acá Te vienes por acá Ahí está sushi bar Si lo pueden ver No peleas No peleas No es necesario Ahí dice sushi bar No peleas Aquí está sushi bar Y dice, ¿no? Una vez estando ahí Te vienes acá Te vienes acá Te vienes acá Sube, 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 sube Ahí está sushi bar Todavía Ya entraste por acá Si dieron cuenta Ponle un momentito Ahora te metes aquí Y aquí está ya la puerta Bueno, ya estamos aquí Vamos a introducir el código Le vamos a introducir el código El código El código es 7 39 135 135 Fíjense, ¿no? Ahí está 7 39 135 Ahí está Ya agarramos esto Ahí está Aquí el ornamento Que nos sirve para el Dharma Legendaria Este es el último ornamento Ahora tenemos que regresar, ¿no? Tenemos que regresar Para reclamar el Dharma Legendaria Hablar con Stormer Entrégale el artefacto a Stormer Cuando nos regresamos Lo veo por allá Bueno, ya estamos de regreso Con Stormer Solo tenemos que hablar con él Hablar con Stormer Bueno, ya le entregamos El ornamento O los ornamentos Aquí nos está dando El Dharma Legendaria Aquí estaría Registrar el botín de suministro Aquí está el arma legendaria ya Retorno De la ancestro Vamos a ver El arma legendaria Arma Aquí está Retorno De la ancestro Vamos a equipar Vamos a equipar Ponemos por esta Arma equipada Retorno De la ancestro Aquí dice El legendario Ahí está Todo lo que tiene Pantelete Trinturador No nos vamos por acá Finalmente Utilimos el arma legendaria Después de todo De ese viaje Bueno, aquí tengo El arma legendaria Esto es lo que tiene Trinturadores extractores Trinturadores de ácido Trinturadores de Trinturadores eléctricos Eso sería todo Ya lo he probado En otros vídeos Donde tenemos el arma El arma legendaria La damos por acá Espero que les haya funcionado Y bueno amigos Hemos llegado a hacer el video Espero que les haya gustado Suscríbete Si no están suscritos Debe like Y hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!